Una mujer y un hombre han sido arrestados por su participación en la presunta muerte por sobredosis de fentanilo de un residente de Kenseth. Durante la investigación ubicaron a Sarah Nicole Allison, quien fue arrestada por cargos de muerte agravada, entrega de fentanilo y uso delictivo de un dispositivo de comunicación. También fue arrestado Melvin Collier con aproximadamente 1,600 pastillas de fentanilo, una libra de hongos psicodélicos, una libra de marihuana, 34 pastillas de Xanax y varias pastillas de éxtasis.